Después de vivir tan solo En mi vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Y a la vida les dio un hermoso par de mil No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Es hacer encontrarnos y darnos lo mejor Y a la vida les dio un hermoso par de mil Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de mil Ya la vida les dio un hermoso par de mil No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Es hacer encontrarnos y darnos lo mejor No pensé que corriera el tiempo